Decidimos las siguientes medidas, en primer lugar, toque de queda nocturno, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, el martes 4, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de mayo, todos los días. Y a partir del próximo viernes, aplicaría una medida de cierre continuo, desde el próximo viernes 7 de mayo, aplica todo el sábado y el domingo y el cierre iría hasta el día lunes a las 5 de la mañana, es decir, el próximo sábado 8 y domingo 9 va a haber restricción total a la movilidad. En esos mismos horarios, rige la ley seca en los 125 municipios del departamento. Adicionalmente a eso, va a seguir vigente la medida de pico y cédula todos los días con dos dígitos diarios. Mañana martes 4, los dígitos 0 y 1, el miércoles 5, los dígitos 2 y 3, el jueves 6, 4 y 5, el viernes 7, los dígitos 6 y 7, el sábado 8, los dígitos 8 y 9 y el domingo 9 de mayo. Día de las madres, los dígitos 0 y 1. Definimos de una vez extender el pico y cédula para el lunes 10 de mayo, los dígitos 2 y 3. Y el toque de queda continuo entonces rige en todo el departamento desde el viernes 7 hasta las 8 de la noche, hasta el lunes 10 a las 5 de la mañana. En ese mismo horario restrictivo de toque de queda estará la ley seca. Y decidimos extender de una vez las medidas hasta el lunes 10 de mayo. Ese lunes 10 de mayo habrá cierre nocturno o toque de queda nocturno el lunes 10 de mayo desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana.